No sale después de las doce, casi nadie la conoce Y es otra noche de esas que solo está buscando con quién estar Muchos se olvidaron de ella, aprendió a perder y a él le toca ganar Y es que está dura, es ti loco que se descuide Pa' yo cogerla por la cintura Nadie deja de ser humilde, si se la vive es que se puso dura Si tú le pinchaste a antier no la llames, que se puso más dura Ahora te empezaste a joder que la viste y se puso más dura Y eso te tortura, lo malo no dura Si tú le pinchaste a antier no la llames, que se puso más Se puso más durota la bebota y si la vieras en TikTok como el booty rebota Ni la uni se compara con su nota, desayunando en bistro después de romperlo Esa ropita de chain, se le marca la tejina de T-Pain Tiene 21 pero nunca anda en ley, la subestimaron y ahora la tiene en play La tiene en play y ahora no le baja, ese booty lo tiene nuevo de caja No te hace caso porque tú no estabas, tiene el demo lleno como en Cali el bar La tiene en play y ahora no le baja, ese booty lo tiene nuevo de caja No te hace caso porque tú no estabas, y ahora menos, y ahora menos Que se puso más dura, si tú le pinchaste a antier no la llames Que se puso más dura, ahora te empezaste a joder que la viste Y se puso más dura, y eso te tortura Lo malo no dura, si tú le pinchaste a antier no la llames Que se puso más chula, se puso más fit Priva de la IG pero rompe con el perfil Lo que se ponga le queda bella con el outfit Porque se puso pa' la DG y le subió el kit Choriquita me estas ganas que tengo, te quiero dar for life como Real G con Ñengo No me la quieren dar pero yo sé que la tengo Me meten el pie y no me quitan el sueño La tiene en play y ahora no le baja, ese booty lo tiene nuevo de caja No te hace caso porque tú no estabas, tiene el demo lleno como en Cali el bar Y es otra noche de esa que solo está buscando con quién estar Muchos se olvidaron de ella, aprendió a perder y a le toca ganar Y es que está dura, vestí loco que se descuide Pa' yo cogerla por la cintura Nadie deja de ser humilde, si se la vive es que se puso dura La rosa, yeah, la rosa, yeah, al error Everything for it ¡Gracias!